¡Eh! Todo me ha apoyado a Francia, ahora ya totalmente en serio Todo me ha apoyado a Francia porque están sufriendo, que vaya tela La que están liando, la verdad Vaya telita, estaban quemando, estaban haciendo De Francia un puto infierno, vaya Pero cuando un musulman se puso a cuchillar a bebés en un parque No pasó nada, vaya Ahora matan a un delincuente, porque decimos era un delincuente En fin, lo que necesitan es una excusa para hacer esas mierdas La verdad Para ponerse a quemar todo, así que desde aquí ¡Hoy! Soy Fraganser Hola, la, hui, esta noche Me seno, un juego agasado y una cena de picoteo Os apuntáis, pero si he tardado, ¿no? Mira, se en todo el medio de la ventana, tú Ah, vale, qué cosa, vale, vale, no me enteraba ¿Es el de la garage? Sí, en todo eso, ten cuidadito, tío Si no lo tomas con lechugas, te voy a hacer daño a la toma ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué peligro tienes, máquina! Vamos a esperar así, a ver si le salen con suerte Oye, tío, ten cuidado Que lo tienes ahí Deberían salirle C4 de mentira C4 son de mentirijillas ¿Todavía estamos aquí? ¿Un minuto que ha pasado? ¿Esto qué es? ¡Hombre, tío! Vale, rojas nada Esto nada Esto está complicado Voy a meterle unas gones por cojones Para quitarme eso Vale, aquí se lo han follisqueado Vale Puta madre No, por eso va a dejar, puto medio, cabrón Estás dentro del puto medio Todo Toda cuánto estás dentro del medio Tío, y el de arriba Tío, vaya equipo que nos ha tocado De... De medio inflamada Mamá mía, no te has cargado el mozi Vamos a poner un XD Porque, en fin Vaya equipo tú Vaya equipo Esa voy a hablar Sí O sea Solo me pueden llegar desde piano Lo cual no me va a llegar nadie desde piano Porque está... Tío NP Vamos a decir NP NP Me cago en tu padre A menos... Claro, me he reído Dice Yeah, potato Hay potato O sea, sí Que soy una... En fin Que has fallado todo y más La verdad He tirado a muerte Para salvar al compa Me... Bueno, he matado Tío Vale Será el que estaba herido Lo siento, la verdad Voy a hacerlo así, ¿vale? No, es que no sé Calla, mierda esta Vale Olvídate O sea, olvídate de ir a Zami Go there Don't worry, don't worry Vete a pelotos, tío Ese tío está ahí totalmente encasillado No puede hacer nada Vete Tienes que tomar decisiones He escuchado tirarse del suelo Está todo bogeado, tío Oh, last try Ya, lo he dicho Me ha matado Pues me callo No, no Ya estaría No, me ha matado Un tío que venía desde Rojas Estando El compañero Que era el Dixie este El Dixie En la trampilla Ha dejado que pasara Me ha matado Se ha pegado De hostias con él Ha ido detrás Le ha fallado todo En plan Hostias Hostias nada Y a ver He hecho un XD Por bueno ¿Sabes? Un XD He puesto dos Por la cara, ¿no? Ah, no, vale No, es el de antes Vale Hemos dicho un Lion 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 Muy a tope esta ronda, ¿no? Qué pena haber perdido Bueno, la verdad, pena, pena Lo he visto bastante favorable En el momento que he tirado La Gone La Zami justo la he pillado Al fondo Creo que me ha dado ayuda No, no me ha dado ayuda La Zami estaba al fondo Justamente poniendo otra Zami He empezado a disparar He visto al compi tirado Digo, tío, no te vengas por aquí Vete para atrás y te salvo He intentado hacer un poco de cobertura Para que no lo mataran igualmente El tío seguía encilicado Veo al que está abajo en pilares Le disparo Lo tiro al suelo Voy a rematarlo Porque no tenía ninguna manera de morir ahí Si las cosas hubieran salido bien ¿Cómo deben salir? Van a vender todo esto Voy a meter por aquí como un cabronazo Pero lo dicho Como tiene un mute Como un solo fallo Pues hace que te maten Pues ahí va mi cacharrito Ahí va mi cacharro Bien guapo Bien potente He decidido quitar las cegadoras Por las pens Para ayudar a estos cuanitas ¿Vale? Vale, esto tenemos abierto Vamos a Vale, tiene un mozzi Vamos a ver que no hayan nada más por acá Vale, la típica defensa Bakery es clear, guys ¿Qué? Es clear, Bakery Clear Tienes que ayudar a mí Por favor Por favor Que hay un cubro ahí detrás La verdad Me queda atacado No, no es cubriendo Ah, yo ya me he pillado aquí ¿Me vas cubriendo ahí? No, no, no es cubriendo Este es el que tiene que cubrir detrás del pasillo Si me cargo a este Tengo que meter detrás de la bomba ¿Para? Este va a picarme ahora No, se guiña Cuidado Cuidado La malta me voy a tener Tío Me saca fuera el sedax Muy bueno, tío El primero era baiteo El segundo ya era para evitar que me dieran desde atrás y tal Muy buena Pensaba gente que el sedax estaba fuera, tío Por eso no lo he cogido antes Y no me lo he hecho en defuse Y digo, ostia, está el tío campeando Vale, vale Muy buena, amigo Muy bien, muy bien Muy bien Mira que ha sido bastante caótico Porque estábamos jugándonos Ese ataque literalmente a que nadie viniera por el pasillo La verdad Venga, un lío Me gusta Aparte voy a abrir el monster Que he salido He llegado un poco tarde la primera ronda Para eso justamente Aquí sí que se ha comportado mejor el equipo y tal Ha sido bastante bueno Se ve que alguien estaba agachado Pero yo lo escuchaba a la izquierda tirado A ver, igual estaba a la izquierda Y se ha pasado caminando hacia la derecha ¿Sabes? La manera de abrir days Mamma mía Vaya psicopada Mismo sitio Van a hacer misma defensa Vamos a ir igualmente Qué bueno Qué bueno, güey Castle, vale Mira, la roqueta tira para adelante, tío Aquí si lo abren nos van a joder bastante Pero si ponen el castle en la ventana doble No nos favorece Bastante No sé por qué han hecho eso Eso de un castle ahí es totalmente absurdo Castle, ventana doble Significa que si aumentas el pulsar Tienes que mirar una puerta Ok, una puerta Una puerta, verdad Sí Van las 28, vale Vale Nos piramos Okidoki, amigo Droneo y pa'lante Yo aguanto Tenemos así uno de canalidad en puerta Trampas no hay ¿Por qué hacen esta defensa si nos defienden aquí? Me parece bastante absurda, ¿verdad? Ok, peca de tía Come, come, come Me gustaría que me dejaran a mí Pasa antes que nada Tío, por favor No Ahí está aquí yo Ahí está, voy, voy ¿Qué vas? Ok, go No, no lo mato Me voy a cagar en mi estilpe Ah, está en Yuri Qué pena, tío Igualmente es muy absurdo Que me haya matado así Gran fallo de mi parte, la verdad ¿Van a ver tú? ¿Van a ver tú? ¿Van a ver? Ah, qué pena Lo ha revivido Qué rápido, tío Es que me he sentido muy apelotonado ahí, tío Me he sentido muy apelotonado ahí ¿Sabe que está ahí? No tires todos los tiros O sea, no dispares todos, tío Se ha ido mi amada Se ha ido, la verdad Ay, bien pendejo yo, la verdad Por eso mola mucho más gente Obviamente las cegadoras Pero al final hay que jugar con el equipo y tal Aquí voy a tener una cegadora antes de pusear Qué pena La strike La pena La strike Igualmente he cagado, no haber matado, eh Te lo juro No, he cagado, no haber matado Debo ver que no haya quedado en Yuri Le da igual Le hubiera cambiado toda la ronda Toda Toda, todita La verdad No, listo Estoy entrenado Bar, cocteles ¿Qué vamos aquí, parce? Si tenemos, vale 1,5 Esta si no es la Kratos, ¿verdad? Sí, alarma Alarmita Vale, alarma y se abro Vale, me gusta Vamos a ir a cocteles, ¿verdad? Arriba, perfecto Está todo tremebundo De Melo, ¿qué pasa con Palotas? ¿Qué no juegas con él? Es que no Lo maté, tío Lo maté Tuvimos una pelea a muerte, ¿vale? Luchábamos ambos Él iba en un hipogrifo Yo Yo no Yo iba en una cárgola Y nada Su hipogrifo mordió a mi cárgola Y le dije, tío Que va, ¿sabes? Nada, nos pegamos a hostias Y En fin, que lo ha matado, vaya Que si ahora mismo estáis viendo el vídeo Soy yo Vale, desde su cuenta Vale Pero bueno No sé, tío Claro, es que si me tocan mis animales Pues ya me irás Vale, venga One, two, three Don't fit Vale Vamos a poner una No sé por qué he hecho así, la verdad Vale Me pido ¿Han invertido ya esto? Era una Amaru, no, ¿no? Vale Están muy bien puestas estas vainas He puesto alguna DC Uff La verdad es que esto es una mierda Que acabas de hacer ahí Azam Arriba Arriba Este se ha querido fijar De lo que ha hecho el enemigo antes Y no la ha servido ni por el corazón Vale Tenemos gente arriba Se le escucha caminar ¿Qué está haciendo? Madre mía Aquí Mi pana Vale, van a hacer vainas aquí Voy a tirar el próximo aquí, ¿vale? Voy a tirar el próximo Justamente Para que no rompan esto Vale, van a venir aquí ya Vale, vamos a ver Recargo 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 ¿Vamos a los hatches? Aguanta ya, Zami, tu allí estás bien, tía Me he ido de ahí por eso, eres tonto, ya estamos los dos ahí Está poniendo nervioso aquello Sigue tirando el tío granada de abajo, está bastante bien Vale, sí, dice que uno debajo y otro no sé qué techo, pero está ahí arriba No, White, creo que Si se cambia de posición, puede que me esté cubriendo ahí Sí, White, viene, White No escucho una dada Que trae más chulo, ¿no?, el de Warden Si te estás salvo es porque seguramente está cambiando aquí Se va a tirar por ahí arriba Sí, tiene razón Voy a irme al bote de los gaseos que lleva Uno en blanco, uno en rojo Uno en blanco, uno en rojo Uno en blanco, uno en rojo No me jodas No me jodas Playtime Ok, John Buen trabajo O sea, cómo se ve que estaba el puto en notas arriba Y mira que el tío me ha dado la info He confiado en él, era mentira tú O sea, hizo uno en blanco, uno en rojo El de blanco es cierto, el de rojo era broma Era broma Era broma, amigo Estaba todavía campeado arriba, tú O sea, me he librado Porque he ido Dando la vuelta desde Nueva trampilla, etc. Si hubiera ido desde donde he dicho Digo, es que si voy para que me matas Me hubiera matado Vaya mente Vale, aquí Podríamos Cogernos todo de la mano Fuertemente Y explotar ¿Vale? No sé qué coger, la verdad Guamai, va Aquí estamos Guamai, de mis favoritos Pero a ver, de mis favoritos Porque me encanta la MP5K Y porque tiene 1,5 Aseguren la zona y protejan las bombas ¡Ah! Todas vidas, eh Todas vidas ¡Ah! ¿Qué hacemos? Si vamos a defender aquí, guay Si no vamos a defender aquí, pues Bueno A ver, podríamos defender Con Guamai Y si me cubre Eso está bastante bien De menos ni se enteró No sé qué ha pasado Vale Tengo brazos cortitos ¡Ay! He tirado ya las dos alarmas Una era para aquí por cojones Pues vaya cagada Que me acabo de marcar mi compa, ¿no? Ya Pues he tirado las dos alarmas Una era para ponerla bajo la mesa Si no, aquí estoy todo vendido Tía, buenas horas, bajate el lío Un cara de mierda Ahora, bueno, vamos a tirarlo Eso es metina, ¿verdad? Tía, pues... Vaya de boites a mí, ¿no? ¿Han traído y se ha tirado? No, no me he enterado Te estaba hablando Tantas explosiones de verdad, de mentira Amigos, calmen, ¿vale? Por favor Cálmense, please, ¿vale? Que luego ya no sé lo que es de verdad y de mentira, cojones La verdad es que os parió Ya no sé lo que es verdad y lo que es mentira Esto parecía origen Te digo, vale, han roto algo Ya, será alguna explosión de los puntos de canal Que buena Muy buena, muy buena Muy buena, tío ¿Y yo? ¿Tenemos cámaras? ¿Tenemos cámaras? No ¿Tenemos cámaras? ¿Para que es francés? Cap, cap ¿Tú, un bot en Bécari? ¿Tenemos cámaras? 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 Reivindicativos, la verdad Vamos a ir con?... ¡Lecturas! Vale, lectura chimenea Vamos a ir con un guamai Igualmente, ya que estamos Me voy a decir, me quemas Yo te digo, gente Yo como tal uso Twitter para Comentar el tema de los vídeos Oye gente, he subido vídeos Y para ver las noticias Porque la tele, casi nunca veo la televisión A no ser que la televisión En cuanto a canales de televisión Porque la tele la veo para ver Netflix, ¿no? Que me he quitado Pero me he quitado porque no lo veía No sé qué te he dicho, la verdad Pero eso, no veo el noticiero como tal en la tele La verdad Y lo veo por Twitter Y me veo cada cosa Que digo, tío, vaya tela Y ven así ya, sale con todo tiempo Tío, hoy he visto uno O sea, para que veáis como es la cosa, eh He visto O sea, en qué cabeza, se evidentemente Me ha recordado cuando he visto eso A las películas estas De la purga Os pongo el caso, ¿vale? Están ahí tirando piedras Y haciéndonos saquear a la policía Y pasa un tío Con una moto de motocross Una cuerda atada a la moto Y adivina lo que había atado la cuerda Una motosierra encendida Y yo me pongo a pensar ¿Qué coño, tío? Te lo juro Te lo juro Me he quedado flipado, eh Vale, ven para acá Me he quedado flipado Sí, sí O sea, yo lo he visto y digo Pero qué coño Además, el tío iba haciendo así Como para que le diera la motosierra A la gente Yo me he quedado Me he quedado tonto Ahora cuando dice Pareciera también Que las purgas Cosas sin sentido Cosas que solo veis en películas Un troncito Vine ahora para acá Me he tirado ¿Una izquierda? ¿Quiere conmigo? Bueno Para lo menos lo he matado, tío Vale Podría haber aguantado un poco más, eh Es cierto Podría haber aguantado un poquito más No, venga Podría haber aguantado un poquito Y sí, Metal Hunter Tal cual, eh No me gusta hablar mucho Polémicas ahí y tal Pero Tal cual Pronto aquí en España, la verdad Yo cuando he visto Es de maíz solo he visto, tío Dios, qué coño Esa Un Notas En una moto Por la calle Y con una cuerda Y la cuerda En una moto Si era encendida Pues se había encendido Porque estaba en plan Sacando chip para motosierra Digo Es de putos locos, eh Tiene que aguantar un poquito más, tío Es un agresivo Ahí Estoy bastante Estoy bastante más acelerado que la partida Eso es malo Bastante malo Destruy el canal Lesión Dejapa de Dokkaebi De hecho, destruye la cámara Que yo estoy en Dokkaebi One shot Un pilot Planting Bombi Esta cámara hay que meterla así Hay que hacer esto Con la cámara Porque ellos están viendo la cámara No podemos dar Líritamente Ningún tipo de información Vale Uno está en punto Porque está sonando La trapa de Henry Venga, acabas con ellos, cabrones One ping Pussy Is that Nice Vale Esto no podemos hacer mucho más Muy buena Bien Good job O sea, lo he escuchado detrás, eh Good job Él también lo he escuchado detrás Por eso también se ha dado la vuelta, ¿no? Good job, man GG Muy buena, tío Muy buena Muy buena Está que se ha escuchado detrás suya, tú Pero bueno Entete, amigos Muy buena Me ha gustado, eh Well play, well play, amigos Well play, well play Bien, bien, bien Me ha gustado, bien Macros que son macros Al final, en resumen rápido Es una combinación de teclas Tú pulsas una tecla Y lo que hacen las macros Es que todo el pulsar de esa tecla Se combina en varias Para hacer alguna acción Etc ¿Ese es tío en la anterior partida? Pues no lo sé Un sonido y yo Que con esto que lo he quitado Que le da el tabulador Y se me ha olvidado Ah, nos han pasado el tiri Plata 5, plata 4 Claro Nos han pasado dos rangos de tirón ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo